¡Que pasen DEA contra Bonser! ¡Batachón! 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 ¡Bon! 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 Crea una y otra perra, crea Dios que es mono a C. Le ganas de tu compa, ahora le gano al Axel, literalmente Bando is dead, no me descansé Yo escuchando death metal, jugando metal, slack Nier y bombilla, anda re plástico, cortes o slime Esta mierda buena es la corteza cerebral Tengo materia grises a punto de analizar Viendo lo que yo hice, es algo internacional Estoy pisando en otro país sin excusa Busco la polo de USA, ¿cuántos polos usan? Este recurso no se usa en el polo norte Un oso polar te abusa Un oso polar me abusa Nier y yo no estoy en el jalabalusa Capaz soy jazula de estatura, pero mira que Te hago sepultar hasta tu mente y la musa Ya siempre a mi soy diferente Por eso que soy el ente que el capo y vos la reclusa Detrás de esas barras, Nier y vos solo una guarra Por eso paso la jarra, mi Nier y nunca hay excusa Casi me rompen las palas de darme con la manota Pero la cuida la copa, yo la revivo con notas Y me despido con notas y te revivo, idiota Nier y dale más, dale más Corte hermago, escorpión, te saco la cérvica, la cebilla Lo mío es bueno, te hago viral Como un puertorriqueño se hace viral Lo mío es sí, sí, se hace viral No te lo vas, Nier y te reparto la puta cara Pa' que vos sepas que acá no hay nada Tengo una mirada de las millardas De tantas cosas pasadas y pocas trastornadas Lo mío es bueno, pero pocos lo hagan Nier y tengo más sagas que calzagan Esta mierda es buena, no invadan Ustedes quieren llegar a la magia Que te pega a la espalda Pero en la espalda tenés una gran hemorragia No me lo puedo cerrar ¿Vas a dónde vas con todas tus falacias? Cambio, cambio Una hemorragia A Nier y solo es un capricho La saco y en el vino Ya hice hasta un nido y ese nicho Me habla de puertorriqueño Merapuelco huele bicho Estoy pa' chapear, soy una plaga Nier y no hay forma de que no lo haga Acomódate la visera o te la acomodo en la espalda Nier y te hago hacer las palmas Vos sos poca puta fama Dieeeeeeen Oh, fuerte aplauso ¡Gol! 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 La copa la empeño por gramo La tiro con Sergio Ramos Mentira, te la convidamos ¡Wow! Tomamos de ahí una mera, Nier Pa' que no estés tan mal, mi hermano ¡Gol! 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 Puedes perder conmigo Vas a pedir manmeral para poder esa copa llenarla Las copas son buenas, no hay que botarla Como ramos se te escapa de la mano, es el ramo de Mafalda ¡Dale! Se me escapa el ramo de Mafalda Ella me vio a mi y a mi alma La vio desnuda y yo Neruda con la pluma en la palma ¡Gol! ¡Gol! De cuando afinate que si quiero hacer no estoy de remate Vos tranca ¡Gol! Vos como Neruda con la pluma en la espalda Pero no hay dudas que esa Te quiere ver desnuda sin tantas parlas Sí Estás buscando formas de reubicarla Ubicá tu zona que tu corazón acciona lo que pocos hacen Sí Con la tanga tal hice un amarre Imaginate, ella me dice arre No, pa' atrás ni a palo ¡Gol! Con esa no compré Pero vos lo compraste con esto y estás pa' atrás Si mano Ella me mostró su tanga, es tan galán que soy Ahora entro y soy como bailo, like b-boy Esta mierda buena me destruye por dentro Y no es destroyed Es como pegarla al beat sabiendo que es un Detroit Vos sos like b-boy, es un Detroit Yo te pego y no me voy Me pego como a b-boy No, no soy Solo una plaga, con un poco de acorde Esto es fácil de antes Esta mierda buena suena hardcore Vos andas en Detroit, yo Saliendo de la vega después de una pelea de Tyson Yo soy un core de Tupac, Tupac Para erradicar mi son, erradicar mi son La cuenta es 3, 2, 1 Replica Ok 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3, 2, 1 Tiempo Tiempo Pollo y a la brasa Nyeri volví fando al arca Y te mando pa' casa Tomar guaca, puta perra Guajela Fafa y la cumbia Y nacional, nacional y la ventana La concha en la ventana Tiempo Nyeri sigue 10 de la matina Un saque de Luarrina Nacional, nacional en la vitrina FUAC DIGA Lo mío es bueno Sube para arriba Combinación del chenga y el OJ Siempre te ganan los niggas Nyeri te ganan los niggas En la NBA Yo soy izquierdo Por eso tengo un ángel en el pie FUAC DIGA ¿Lo entendés o no? Nyeri Tienes que leerlo hasta en al revés Tienes que verlo y vos no lo sabés Tienes que grabarlo y no tenés el dedo Soy una gloria muerta Que nadie supo valorar Cuando Mateo vino Entonces vos no sos izquierdo Sos Victorino El cuento se acabó Cuando vino el vino Y Víctor vino Esta mierda suena bien Pero lo vas a ver en un pergamino ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Soy poiso Soy poiso Yo soy victorino Victorioso Así no me arrimo Y si yo no me arrimo Es porque solo me gozo Mano Vos decís que solo te gozás Viendo lo que vos crees Vos querías grabarme en un DVD Yo me cago de la risa De tus lentes en CD Parece un programa de CQC Este persecuta Busca la chuta Pero no lo ve No me descansé A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Pasa ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.